Simón Olivares, de apodo Bolívar. Cuénteme, ¿qué fue lo que te cuesta? Adiós, yo llego a las 5 de la mañana a mi trabajo, que tengo un negocio ahí al lado de... de... del Avejero, en la Bonocon Rivas. Y ese muchacho, yo lo conozco como la palma de la mano mía, que yo le he quitado el hambre a ella y a su familia, a la mamá de ella. Y me dice, dame en los cuartos. Yo creo que ahí relajando y yo le digo a él, mira muchachos, tú te estás poniendo locos, ya tú estás relajando. Que me de los cuartos, digo yo. Que no relajes, hombre, muchachos, porque como yo lo conocía como la palma de la mano. Entonces cuando ¡pum! me de el tiro. Cuando me de el tiro, yo me lo voy arriba, ¡pum! me dio el otro. Entonces me lo voy arriba y nos emburujamos y caímos en el contento. Y me di ese golpe en ese brazo con el contento. Y ahí se me fue la fuerza, porque ya yo la pistola se la tenía casi a quitar. A levantar para arriba, a quitar la pistola. Y entonces ahí nadie se metió. Había más de 15 hombres ahí, no se metió uno. Si se había visto un hombre ahí que había tenido sangre de hombre, lo cojan, lo cogen, porque ya yo no tenía fuerza. ¿Usted dice que conoce a la policía? Sí, como hermano, como muchacho. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo se llaman a él? Narciso, le llaman a él. ¿Es frecuente por ahí, por el mercado? Sí, por el mercado. Ellos se han creado ahí en el mercado. ¿Qué negocio tiene usted ahí en el mercado? De vender frutas. Limón, naranja, aguacate, zapote, de todo eso yo vendo. ¿Usted hizo una denuncia ante la policía? No, no la hice porque cuando en el siglo XXI fue la policía, yo creía que ellos la habían tomado, la habían llevado a cargo. ¿Y eso trajo él entonces? No, no, no puedo quitarme nada, no. ¿Se lo metió en el hilo de bala? Nada más me dio de bala, sí. ¿Los médicos qué le dicen a usted? Bueno, yo tengo problemas en el pie porque fácil, no siento el pie. Y mañana voy para el siglo XXI otra vez a ver qué me dicen ellos. Si hay que operarme de nuevo. No, eran dos, ellos eran dos, pero había varios trabajadores de ahí que ven en carretilla y eso, y no se metió uno, uno no se metió. ¿Y el nombre suyo? Simón Olivares, Bolívar.